El pasado sábado en la comunidad de la Concordia, en el Cantó Paquilla, se efectuó la inauguración del puente peatonal sobre el río Blanco, por parte del Ecoray. Además se realizaron actos culturales y deportivos con los moradores de la localidad. Es una realidad para nosotros, estamos muy orgullosos y muy felices de sentirnos satisfechos, quizá tras una larga historia que hemos vivido, y hemos vivido palpitando la realidad porque en años anteriores cruzábamos, como a ustedes les consta, el río, y cuando el río se elevaba nadie podíamos cruzar y teníamos muchos inconvenientes. Por fin hoy se hizo realidad como manifestaba desde más pronto, que esto se viene gestionando ya como 25 años. Yo he vivido ya 25 años en este sector y nunca he tenido ayuda de las autoridades que ya pasaron de mucho más antes. Pero gracias ahora a su gobierno nacional y a la institución como es de Ecoray, ya nuestra obra se hizo realidad y nos sentimos orgullosos, alegres y así mismo agradecidos. Bolívar Aguirre, secretario ejecutivo de la entidad antes mencionada, manifestó que la intervención con la construcción y reconstrucción de puentes en estas zonas sirven a las comunidades y así también pueden mejorar sus condiciones de vida. Esta es una demostración más que está dando el gobierno nacional que los recursos que salen de la Amazonía son reinvertidos precisamente en esta región amazónica. Como bien lo dice nuestro presidente, que estos recursos servirán para que esta región sea la primera en salir de la pobreza. La inversión, precisamente el presupuesto del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico se alimenta de los fondos del petróleo a través de la ley 010. Entonces estos recursos que provienen del petróleo son reinvertidos y aquí tenemos la muestra en este hermoso puente peatonal para los moradores del Río Blanco y la Concordia. Finalmente Aguirre manifestó que en la zona se ha invertido alrededor de un millón de dólares en la construcción de puentes vehiculares y peatonales. Zamora Chinchipe está siendo atendida especialmente en esta temporada. Tenemos otras construcciones de puentes y reparaciones de puentes en el cantón Zamora. Precisamente tenemos la reparación en el sector de Namires, asimismo en el sector de Timbara, ambos puentes sobre el río Zamora. Y además la construcción de un puente carrozable en el sector de Tunanza, paso al barrio San Marcos. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.